¿Qué es Guido Bellido? ¿Se puede convencer a la población de que retirar 20.000 soles que les corresponden de cierta manera porque fueron creados con su esfuerzo no es el mejor camino sino que por el contrario hay que esperar y no retirar el dinero? No hay que confundir, obviamente la población en el Perú y en cualquier parte del mundo va a estar contenta si recibe dinero, como va a estar contenta si le bajan los impuestos, como va a estar contenta si se les entrega bonos o si se aumentan las remuneraciones. Esa no es la forma de definir la política pública correcta y en el caso de los fondos de las AFP son fondos de pensiones, son fondos que sirven para la vejez, para la jubilación. Entonces cuando el Congreso de manera completamente antitécnica autoriza sucesivos retiros de fondos, lo que está haciendo en términos generales es reduciendo las pensiones de los trabajadores y comprometiendo el futuro de las finanzas públicas porque alguien va a tener que hacer frente a la inexistencia de pensiones de millones de trabajadores. Es un problema bastante grave para la economía desde el punto de vista de las pensiones, pero no solo desde el punto de vista de las pensiones, también desde el punto de vista macroeconómico. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones es un fondo de ahorro nacional y los fondos de ahorro nacional sirven para la inversión, para la inversión privada fundamentalmente. Entonces cuando el tamaño del fondo se achica, la posibilidad de financiar inversión privada es cada vez menor. O sea, es importante ver la parte del trabajador, pero también ver la parte macroeconómica. El congresista de Ivo levantaba algunas interrogantes que creo que son dignas de plantear. Él considera que, además de la reforma misma, él considera, perdón, además de retiro mismo, él considera que debería haber una reforma porque no le parece justo que las AFPs se hagan con tanto dinero del aportante cuando el aportante solamente recibe un pequeño beneficio o que no es tan rentable. ¿Está equivocado el señor? Bueno, reforma de pensiones debe haber, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, pero la reforma de pensiones más que afectar o no, para mí me parece un tema secundario, la rentabilidad de las AFPs, lo que debe buscar una reforma de pensiones es aumentar la cobertura de personas que aportan al fondo, porque en el Perú solo 3 de cada 10 trabajadores van a tener derecho a una pensión. Entonces hay, en primer lugar, un problema de cobertura, de número de aportantes. Pero ahí está determinado por la población económicamente activa formal, los informales no aportan. Claro, hay un problema, el problema de fondo es la informalidad, el segundo problema de fondo es la frecuencia de los aportes, y quizás ahí radica el tema que el congresista Ballido señalaba, como la frecuencia de los aportes, incluso de los trabajadores que están en la formalidad, es baja porque la evidencia señala que los trabajadores ingresos transitan de la formalidad a la informalidad y viceversa, entonces tenemos baja frecuencia de aportes. Y eso hace que el monto de los fondos sea pequeña y, por lo tanto, para buena parte de la población, el monto de la pensión sea pequeña también. Entonces lo que hay que buscar con la reforma es que la mayor parte de trabajadores formales e informales aporten y las frecuencias aumenten para que las pensiones sean más dignas. Porque, claro, si se le plantea a un trabajador que tiene 10.000, 15.000 o 20.000 soles en una cuenta, ¿qué prefiere? ¿Retirar su dinero hoy día o esperar 20 o 30 años para jubilarse, para recibir una pensión muy pequeña? Una parte importante de los trabajadores, no todos, van a preferir retirar su dinero ahora. ¿Qué tipo de reforma podría ayudar a que lo que puedan recibir ya jubilados sea mayor? Bueno, son varias, ¿no? Son varias. En primer lugar, buscar los incentivos para que los informales se sientan atraídos, los independientes. No, pero hablando solamente de los formales, ¿no? Porque lo que decía el congresista de Beido, de parte, tiene razón, ¿no? Si tú percibes 2.500 soles de sueldo, lo que vas a percibir como ya jubilado será 200 soles al mes. Bueno, no hay reforma intrínseca a las AFP que solucione ese problema. Ese problema tiene que ver más bien con la productividad de la economía. Claro. Porque si los sueldos son bajos, las pensiones van a ser más bajas todavía. Entonces, nadie puede cuadrar el círculo, no hay lonche gratis. O sea, tenemos que mejorar el crecimiento de la economía, mejorar la productividad para que los ingresos mejoren, los ingresos en actividad mejoren y, en consecuencia, las pensiones mejoren también. Pero lo que se está haciendo hoy día es un populismo, ¿no? Un populismo porque el Congreso está reiteradamente legislando como si fuera el que diseña la política económica en el país. O sea, he escuchado las palabras del congresista y el congresista piensa como ejecutivo. Dice, esto lo estamos dando para reactivar la economía, porque el dinero va directamente inyectado a la vena, porque esto se hace porque la inversión no funciona y, en cambio, este es plata directa a los bolsillos. Entonces, ese es el razonamiento que podría tener un ministro de Economía, algo heterodoxo, por supuesto, pero no el razonamiento que le compete a un congresista de la República. Entonces, el problema es que tenemos dos ministros de Economía en la práctica, el que elabora en el Poder Ejecutivo y los congresistas, ¿no? Entonces, un país no se puede construir de esa forma. Yo creo que los congresistas tienen que ser muy conscientes de cuál es su rol. Y su rol no es hacer política económica. Su rol no es aumentar el gasto público como lo están haciendo indirectamente a través de la liberación de fondos, porque a la larga es el Estado el que va a tener que aumentar el gasto para financiar esas pensiones que se están achicando cada vez más, ¿no? Hablando nuevamente de una posible reforma de las AFP, su sistema de pensiones, la obligatoriedad del aporte, ¿puede ser cuestionada o debe ser siempre obligatorio? Bueno, ese es un debate bastante profundo, bastante de fondo. Yo soy de los que cree que el aporte debe ser obligatorio, porque si el aporte es voluntario, las personas no van a ahorrar. Y las personas no van a ahorrar porque las personas viven más preocupadas de su presente y no de su futuro. Entonces, por esa razón, eso se llama la miopía del consumidor, ¿no? O sea, uno se preocupa del presente, pero no mira el futuro porque piensa que el futuro va a ser siempre mejor, lo cual no necesariamente es así. O sea, el aporte debe ser obligatorio. Bien, otro tema que quería conversar contigo es que el Ministerio de Economía retrocedió y ha permitido endeudamiento a la Municipalidad de Lima. ¿Esto qué implica? Pues una decisión muy grave, un precedente muy serio para el Ministerio de Economía. O sea, debemos recordar que la Municipalidad de Lima, desde el año pasado ya emitió 1.200 millones de bonos, ¿no? Y ya en ese momento la Municipalidad estaba sobreendeudada porque su deuda ascendía a más de 100% de sus ingresos, que es el límite que establece la ley para todas las municipalidades del país. Pero la Municipalidad de Lima tenía una excepción, alguna ley que se publicó por ahí también de carácter populista, que decía, bueno, y la excepción era sólo para la Municipalidad de Lima, lo que le permitía sobreendeudarse si tenía dos clasificadores de riesgo nacionales con una categoría BBB, ¿no? Entonces la Municipalidad haciendo uso de esa excepción emitió 1.000 millones de soles de endeudamiento, pero además anunció que quería emitir 3.000 millones de soles más para completar 4.000 millones de soles. Pero bajo la premisa que ha mencionado hace un instante de que es responsabilidad del Ministerio de Economía, ¿verdad? Por la reactivación de la economía. ¿Ese tipo de endeudamientos que permitan que la Municipalidad haga grandes obras no es una forma de reactivar la economía? Bueno, si hubieran buenas obras, buenos proyectos, todavía el asunto sería favorable. Pero en este caso, lo que ha hecho el Alcalde de Lima es emitir 1.200 millones de soles y es depositar el dinero en el sistema financiero. Las obras no se están efectuando. Como ha dicho la Contraloría, los expedientes técnicos no están listos y los terrenos no están entregados. El Alcalde nos ha hablado de algunos puentes que quiere poner en la ciudad, pero nadie conoce los puentes. No existen expedientes técnicos. Entonces, lo que ha pasado es que el Alcalde se ha endeudado. Uno mira los saldos de balance de la Municipalidad de Lima en este momento y esos saldos de balance, es decir, la plata que está en los bancos, es alrededor de 1.000 millones de soles, que es el monto de la deuda. Entonces, absolutamente irracional. Peor aún, se ha endeudado una tasa muy cara, 10%. Se ha endeudado a 20 años. Está comprometiendo el futuro de cuatro administraciones siguientes. Entonces, por donde se le emige es un acto irracional de la Municipalidad. Y frente a eso, el ministro Arista, cuando llega, con buen criterio, emite un decreto de urgencia en donde elimina la excepción de la Municipalidad. Por lo tanto, le dice a la Municipalidad, ya no puedes emitir más bonos. Pero ha habido un retroceso. Ha habido un retroceso. Ha sacado un nuevo decreto de urgencia y ha retrocedido casi completamente. Y ha dicho que puede endeudarse hasta 3.5 veces sus ingresos. Es una lamentable decisión desde mi punto de vista del Ministerio de Economía. Bien, vamos a escuchar entonces, más adelante, seguramente, la próxima semana, cuáles son las obras, si es que las hay, de la Municipalidad de Lima, para apaciguar aquellas mentes preocupadas como la tuya de que quieren ver las obras para, en todo caso, catalogar si es que este endeudamiento tiene sentido o no. Ojalá así sea, ciertamente lo dudo, porque la historia dice que la inversión pública no es que se hace de la noche a la mañana, sino que toma un buen tiempo desde que se planifica hasta que se ejecuta. Bien.